Con el propósito de estrechar los lazos de hermandad entre Ecuador y Colombia e intercambiar experiencias y vivencias con los artistas de la región, se realizó en la Pinacoteca Departamental la apertura de la exposición colectiva binacional Identidades. Queremos invitar a toda la comunidad nariñense para que se acerque a la Pinacoteca de la Gobernación de Nariño a observar la exposición binacional denominada Identidades Ecuador en Colombia, una oportunidad que tenemos que se generó desde la Gobernación de Nariño para estrechar lazos con el vecino país del Ecuador, para hermandar a través del arte, a través de la cultura. Estas obras itinerantes buscan difundir y promocionar la riqueza más importante para los países hermanos, su identidad, reflejada en cuadros y esculturas mostrando lo mejor de cada país, sus paisajes, su gente, sus obras arquitectónicas, su entorno lleno de alegría y color. La intención de traer esta muestra es justamente romper esas fronteras, la intención del colectivo fue viajar, encontrarnos y llevar nuestra identidad y sinceramente hemos encontrado un sentimiento extraordinario, la amabilidad de la gente que siempre fue la identidad de Colombia, ser muy amables, ser muy acogedores y tener un calor extraordinario. Cada artista plasma su sensibilidad, su mismo espíritu está en cada obra, entonces de pronto nosotros damos un mensaje con nuestra obra, un mensaje muy diverso, lleno de colorido, lleno de argumento, es algo precioso la expresión plástica. El gobierno por un Nariño mejor fortalece los lazos de hermandad con el vecino país de Ecuador, impulsando y apoyando el arte y la cultura de la región.